El pastor Selvin Rivera te invita a su programa Encendiendo Lámparas Apagadas, todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 5.30 de la tarde. Te invitamos a que nos sintonices a través de la radio NC Pentecostés, desde Asheville, Norte Carolina, Estados Unidos. Para mayor información, comunícate a nuestros números telefónicos 828-290-6390 y al 919-916-0341. Dios te bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Dios les bendiga, hermanos. Damos honra y gloria a nuestro Dios por un miércoles más que nos permite una vez más estar aquí para predicar la poderosa palabra del Señor. Así les saludamos, amado pueblo del Señor, todas aquellas vidas que se están conectando a través de las redes sociales. Gloria sea al Señor. Aleluya. Recuerde que siempre estamos a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Y gloria sea al Señor también por la radio NC Pentecostés, que todos los miércoles nos está transmitiendo la poderosa palabra del Señor para que esta palabra también llegue a su vida. Gloria sea al Señor y sea una palabra de edificación para transformar y para edificar su vida. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así pues mandamos un saludo a nuestro hermano Abimael Cepeda y su esposa Gracie Cepeda. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y que el Señor siga bendiciendo esa radio. Gloria sea al Señor para que la palabra se siga expandiendo a aquellos lugares donde no podemos llegar nosotros físicamente. Pero sabemos, hermanos, que a través de la tecnología hoy en día podemos estar predicando a nivel mundial. Por eso, hermanos, así le damos honra y gloria al Señor, hermano, porque Dios nos ha sido fiel con cada uno de nosotros. Dios nos ha tenido con vida, hermano. Hay por qué ser agradecidos con el Señor. Así pues saludamos esas vidas que se están conectando. Gloria sea al Señor. Aleluya, hermano. Y vamos a predicar la poderosa palabra del Señor en esta hermosa hora, hermano, porque sabemos, hermano, que hay necesidad en estos últimos días. Y Dios no se ha olvidado. Gloria sea al Señor. Dios lo que está esperando es un remanente que esté atento a su palabra. Y no solo que usted y yo la escuchemos, hermano, sino que la pongamos por obra y que no seamos oidores olvidadizos como muchas personas, sino que usted y yo tratemos de vivir en la palabra, hermano. Señor, déjame decirte que es poco el tiempo que la iglesia le queda en la tierra. Cristo viene pronto. Yo no sé si tú le estás esperando, pero yo estoy si le estoy esperando porque yo no me quiero quedar. Alábele si puede en esta hora, porque, hermano, hay una promesa de parte del Padre. Él dijo que vendría y él viene. Jesucristo dijo me voy, dijo, para ir a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estés. Alábele si puede en esta hora, hermano. Le damos gloria al Señor. Aleluya, porque Dios ha sido bueno. Dios nos ha mantenido con vida, hermano, a través de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero sabemos, hermano, que todas las cosas saben para bien. Tal vez este ha sido el momento para que el pueblo se humille delante de Dios y reconozcan que cada uno de nosotros somos necesitados de Dios, porque recuerde que la palabra del Señor dice que sin él nosotros no somos nada. Alábele si puede en esta hora y vamos radicando en el poderoso tema, hermano. Los enemigos no tienen poder contra los hijos de Dios. Alábele si puede en esta hora, porque es hermano que el diablo se está levantando. Él está queriendo amedrentar el pueblo del Señor. Pero sabemos que hay una promesa, hermano. Mientras usted y yo no estemos solos, que tengamos el Consolador, que es el Espíritu Santo. Usted y yo vamos a seguir avanzando y vamos a estar predicando la poderosa palabra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 11. Pero antes de comenzar a leer la palabra, hermano, yo quiero hacer una oración. Alábele si puede. Usted sabe que la lucha que usted y yo llevamos a diario no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores que se levantan. Gloria sea al Señor para querer detener la obra del Señor. Pero esto no se va a detener, hermano, porque cuando Cristo abre puertas, nadie las puede cerrar. Muchas veces el hombre quiere cerrar las puertas, quiere detener, hermano, el ministerio de Dios aquí en la tierra. Pero eso no lo ha podido lograr ni aún el mismo diablo, porque sabe que la iglesia que ha creído en el Señor sigue de pie todavía. Así, hermano, vamos a orar en esta hora, amantísimo Dios y Padre, que estás en los cielos, Jesucristo de la gloria, Padre eterno. En esta hora, Dios, aleluya, Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me permites, Dios eterno. Un miércoles más, Señor, poder predicar, Señor, la poderosa palabra, Señor, aleluya, Padre, sabiendo, Señor eterno, Padre, que hay necesidad, Señor eterno. Mire, Dios, aleluya, Padre, y te presento cada vida, Señor, que va a estar conectada a través de las redes sociales, Padre. Celestial, en esta hora, aquellas vidas, Padre, que están esperando, Señor, una palabra de parte tuya, Señor. Ahí te pido, Padre Celestial, en esta hora que tú rompas cadenas, Señor, aleluya, Padre, que tú quebrantes todo yugo, Señor, aleluya, Padre. Que toda cadena, Señor, que esté atando la vida, Señor, en esta hermosa hora, Padre, se rompan en el nombre de Jesús, aleluya, Padre. Porque la palabra del Señor dice que donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad, Señor, aleluya, Padre. Yo creo que tú nos has libertado, Padre, para marcar la diferencia, Señor, en esta tierra, Padre. Yo estoy creyendo, Padre Celestial, que tú vas a hacer cosas grandes, Señor, aleluya, Padre. Porque el tiempo de los milagros tampoco no ha pasado, Padre. Es que la iglesia se le ha olvidado, Padre. Ya que tenemos un Dios poderoso, Señor eterno, que para ti no hay nada imposible, Señor, aleluya, Padre. Los que nos ponemos los límites, muchas veces somos nosotros, Señor, porque no creemos, Señor, a las cosas que tú puedes hacer. Gloria sea al Señor, aleluya, poderoso el Cordero Santo en esta hora, Dios eterno. Ay, Padre, quebranta todo yugo. Ay, Padre, mira, Señor eterno, todo brujo, todo hechicero, Padre, que se está preparando para este mes de octubre, Señor, para hacerle la guerra a la iglesia, Padre eterno. En tu nombre, Señor, lo reprendemos, Padre, todo pensamiento, Señor eterno, se va a trastornar en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre eterno, porque en los hijos de Dios, Padre, vamos a tener libertad, Señor eterno, en este mes de octubre, Padre, para deshacer las obras del infierno. Oh, gloria sea al Señor, aleluya, Padre, poderoso sea tu nombre en esta hora, Padre. En tus manos me pongo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Así, hermanos, vamos a empezar a meditar en la poderosa palabra del Señor. Le dije, Hecho 12 del 1 y vamos a comenzar leyendo la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que estaba allí agradado a los y y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de pan sin levadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole y entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados. Gloria sea al Señor, cada uno para que le custodiasen y su y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba costudiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin perdón y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué bueno, hermano, cuando hay un pueblo del Señor, que no importa que el diablo se levante, pero hay hijos de Dios que creen, hermano, y no se descuidan de la oración. Aunque todo se vea lo contrario, pero siguen creyendo que Dios puede hacer las cosas. Gloria sea al Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados sujeto con dos cadenas y los guarda delante de la puerta que estudiaba en la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro al costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Gloria sea al Señor. Y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo al ángel, síñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gloria sea al Señor. En esta hora te traigo este tema, hermano, porque sabemos, gloria sea al Señor, aleluya, hermano, que estamos entrando, hermano, al mes de octubre. Gloria sea al Señor donde tú sabes, gloria sea al Señor donde los brujos hechiceros se levantan para hacerle la guerra a la iglesia. Pero tú no tienes que amedrentarte, sino que tienes que permanecer firme en la oración. No importa lo que el enemigo esté tratando en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, pero sabemos, hermano, que a través de la oración hay un poder sobrenatural. Alábele si puede en esta hora. Lo que pasa muchas veces, hermano, que cuando usted y yo empezamos a estar en la dificultad, empezamos a estar en el problema, usted y yo nos amedrentamos y no creemos en el poder de la oración. Porque el poder de la oración, hermano, usted y yo vamos a deshacer las obras del infierno. No importa, hermano, que los brujos se quieran levantar, pero en esta noche yo te digo que el que está conmigo y el que está contigo es más poderoso y más fuerte que cualquier brujo, cualquier hechicero que haya sido lanzado para destruirte. Pero en esta hermosa hora, tú, pueblo del Señor, necesitas entender que tú y yo somos llamados para deshacer las obras del infierno en esta tierra. Ahora, gloria sea al Señor, aleluya, hermano, miramos, gloria sea al Señor, que Herodes se había levantado, gloria sea al Señor, para destruir el pueblo del Señor. Yo te digo desde el principio que Dios levantó profetas, alábele si puede, Dios levantó sus discípulos, gloria sea al Señor, aleluya. Y al diablo nunca le ha gustado porque el enemigo lo que quiere es destruir las obras de Jesucristo aquí en la tierra. Pero sabemos que hay un pueblo, hay un pueblo inteligente, hay un pueblo que se mantiene firme a través del ayuno y a través de la oración para poder resistir todas las artibañas que el enemigo lanza a diario a cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor, aleluya, y miramos, hermano, que no importa que a ti te pongan cadenas, no importa lo que el diablo quiera hacer contigo y lo que él se haya propuesto en su mente. Pero la última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de señores, alábele si puede en esta hora. Hay cadenas que van a ser rotas en esta noche, hay pueblo del Señor que todavía sigue atado, hay pueblo del Señor que todavía tiene cadenas. Que en esta hermosa noche el Señor la va a romper si tú lo crees en tu corazón. Oh, gloria sea al Señor, la palabra dice que Pedro no solo tenía cadena, sino que estaba costudiado, dice. Habían cuatro soldados que estaban guardándolo porque Herodes no quería que Pedro se escapara. Pero es que él no sabía que había alguien que puede hacer cosas sobrenaturales. El Rey de Reyes no necesita llaves para abrir cadenas. El Rey de Reyes no necesita llaves para abrir una puerta y entrar a una prisión. Él es el que puede hacer lo sobrenatural. Y se le vio olvidado a Herodes con quien estaba tratando. Alábele si puedes que, mire hermano, habrá cosa que el diablo como entorpece el entendimiento de un hombre cuando no tiene la visión de parte de Dios. Porque Herodes pensaba que iba a destruir a Pedrito, pero no era el tiempo de Pedrito. En esta noche yo te digo, todavía no es tu tiempo. Porque si tú todavía sigues de pie y estás vivo es porque el Padre tiene propósito. El Padre quiere que tú vayas a las naciones a predicar su palabra. El Padre quiere que vayas a romper cadenas de aquellas vidas que están atadas en el nombre de Él. Aleluya, gloria sea al Señor. Aleluya, hermano, poderoso es el Señor en esta hora. Un tema poderoso, hermano. No te dejes amedrentar, hermano. Vienen cosas difíciles para la iglesia. Pero el pueblo del Señor que ha creído en el Señor debe de mantenerse firme. El pueblo tiene que seguir creyendo que a través de la oración usted y yo vamos a romper todo lo sobrenatural. Gloria sea al Señor en esta tierra. No importa la pared que el diablo haya forjado. No importa cómo el enemigo se haya levantado para querer amedrentarte. Pero hay uno que tiene el poder para liberarte. Gloria sea al Señor. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo de Nazaret que ya pagó el precio por ti y por mí. Ya no es tiempo, iglesia, que tú sigas viviendo amedrentado. Amigos, si estás escuchando la palabra del Señor en esta hora, mira, si tú quieres ser libre en esta hora, solo mándanos un mensaje y nosotros podemos orar por ti. Y el Rey de Reyes que todo lo mira, te va a liberar, te va a romper esas cadenas que te están atando. Gloria sea al Señor. Aleluya. Porque la palabra del Señor no se va a detener. Esta sigue de pie. Esta sigue avanzando hasta que la trompeta suene y que el pueblo del Señor haya sido levantado. Entonces, hasta ahí, hermano, va a haber llegado nuestra misión aquí en la tierra. Alábele si puede en esta hora. Dice, cuando los enemigos tienen poder sobre los hijos de Dios, dejan en evidencia todo su odio contra Dios y sus siervos. Es que, mira, hermano, para que el diablo se levante, es que tú tienes que estar haciendo algo que a él no le guste. Alábele si puede. Cuando el enemigo se levanta para querer destruir tu ministerio, cuando el enemigo se levanta para querer poner temor, es porque él sabe que esa palabra está rompiendo cadenas. Él sabe que hay vidas que están siendo libres. Él sabe que hay enfermos que están siendo sanos. Y al enemigo no le conviene que las obras de Jesucristo se manifiesten en la tierra. Alábele si puede. Porque el pueblo empieza a creer. ¿Por qué crees que la gente se levantó en contra de Pedrito? Alábele si puede. Porque sabían que Pedrito no caminaba solo. Pero alábele si puede. La palabra del Eterno dice que Pedrito caminaba con la sombra del Espíritu Santo. Que cuando Pedrito caminaba, los enfermos se sanaban. Oh, aleluya, gloria sea al Señor. Y el enemigo sabía quién era Pedrito. Entonces dijo el enemigo, no, aquí tengo el tiempo para deshacerme ahora de Pedrito. Ya lo tengo en la cárcel. Ya lo tengo encadenado. Así muchas veces el diablo dice, ya te tengo postrado en la cama. Mira, ya te saqué del ministerio. Ya te tengo encadenado. Pero es que el diablo no sabe que la última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me imagino que los demonios hacían fiesta porque Pedrito estaba encadenado. Ha de haber dicho, ahí en la prisión ya no va a poder salir. Ya no va a predicar la palabra. Y ahí lo vamos a sacar muerto para poder detener la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo, alábele si puedes que Pedrito no sabía quién era el que está, perdón, Herodes no sabía con quién caminaba Pedrito. Es que el diablo no sabe con quién tú caminas en esta hora. Por eso es que te digo en esta hora, ciñete los lomos. Gloria sea al Señor. Amárrate el cinturón y no le tengas miedo al diablo. No te dejes amedrentar, sigue creyendo y permanece firme en la oración y verás si todo lo que el enemigo ha forjado en contra tuya se va a derribar. Porque el Rey de Reyes es el que tiene la última palabra. Y dice en el principio, en aquel mismo tiempo el Rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Mire hermano, es que Herodes hermano, ese hombre hermano estaba poseído por el mismo diablo y él no sabía quién era que había levantado estos hombres. Los había levantado el Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso es que tú no te tienes que dejar amedrentarte porque a ti cuando te levantó el Señor no te levantó un hombre aquí en la tierra. A ti te hizo un llamado especial el Rey de Reyes y Señor de señores. Alábele si pueden esta noche, yo te puedo decir, yo no estoy aquí porque el hombre me ha llamado. Yo tengo un llamado especial del Rey de Reyes y Señor de señores. Y hay veces en las cuales el diablo se ha querido levantar para querer detener el ministerio del Señor. Pero mírame, sigo de pie porque yo no estoy confiando en el hombre. La oración, mantenemos oración. Gloria sea al Señor, aleluya. Hay un remanente que está unido con nosotros en oración. Y seguimos adelante, seguimos avanzando. Hay almas que están llegando a escuchar la palabra. Hay personas que están siendo libres a través de la palabra. Gloria sea al Señor. Y tú crees que el enemigo va a estar contento. El enemigo quiere destruir el ministerio. Pero yo no me preocupo porque yo no tengo un llamado de parte del hombre. Sino que el llamado que yo tengo es de parte del Rey de Reyes. Y voy a estar aquí no cuando yo quiera, sino cuando mi padre lo diga. Alábele si puede. Y dice, y el capítulo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire, hermano, yo me imagino que cuando Herodes mandó a matar a Juan. Alábele si puede. La gente tuvo miedo. Alábele si puede, me imagino, hermano. Porque, mire, hermano, la gente le habla de muerte y todo mundo tiene miedo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Pero Pedrito sabía quién lo había llamado. Oh, gloria sea al Señor. Pedrito seguía creyendo que él no tenía un llamado del hombre. Sino que lo había instruido en el camino. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pedrito se mantenía firme. Y seguía creyendo. Alábele si puede. Y dice en el 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces el día de pan sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de guardia de soldados. Gloria sea al Señor. Cada uno para que custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Tú sabes cuáles eran los planes que Herodes tenía. Alábele si puede. Herodes quería matarlo. Yo te digo cuántas veces se ha levantado en contra tuya para querer detener el ministerio. Cuántas veces el diablo se ha levantado para que tú no sigas avanzando. Gloria sea al Señor. Aleluya. Pero tú te das cuenta que entre más planes el diablo hace contigo el Padre bien y te levanta más. Gloria sea al Señor. Por eso. Aleluya. Porque sabemos que cuando tú tienes el respaldo del Rey de Reyes. Tú no necesitas que un hombre en la tierra te levante. Tú no necesitas que un hombre te viva ensalzando aquí en la tierra. Tú necesitas que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese sea el que te levante y que te suba. Gloria sea al Señor. Aleluya. Porque el pueblo del Señor tiene que entender que el Evangelio del Señor Jesucristo es sufrido. Porque tú muchas veces quieres caminar por alfombra roja. Tú muchas veces quieres que te pongan en los mejores lugares. Pedrito no estaba en el mejor lugar. Pedrito estaba en la cárcel. Gloria sea al Señor. Pero había un remanente que no se fue a llorar. Ni se fueron a dormir. Dice la palabra. El pueblo hacía oración sin cesar. Y eso es lo que está faltando en estos últimos días. Por eso es que el diablo vive haciendo tragos dentro de las congregaciones. Porque el pueblo del Señor no quiere orar. El pueblo del Señor se le olvidó que a través de la oración usted y yo podemos deshacer las obras del infierno. O saca, ta, rama, soja, quita, la, masaya. El pueblo se le ha olvidado que a través de la oración tú y yo vamos a hacerlo sobrenatural en esta tierra. Pero es necesario que el pueblo entienda que necesita pararse firme en la brecha a través de la oración. Es porque la gente hoy en día, a usted le habla de comida, todo mundo quiere. Hable de un culto de oración y la gente no quiere ir. No porque estoy cansado. No porque tengo sueño. No porque yo no puedo orar. ¿Sabes por qué pasa? Porque muchas veces tú y yo no nos encerramos en los secretos. Por eso es que hay creyentes que no pueden crecer a través de la oración. Hay personas que una oración de cinco minutos y ya tienen sueño. No, no. Cuando dice que el pueblo hacía oración sin cesar. Eso significa que el pueblo no dejaba de doblar las rodillas. El pueblo no dejaba de interceder. Y eso es lo que necesita el pueblo del Señor en estos días. Hombres y mujeres que se decidan, que se ciñan los lomos a través de la palabra del Señor. Y empiecen a orar, empiecen a interceder. No importa que no tengas que comer a que tengas tu hijo en la cárcel. Tu marido esté preso en la cárcel. Pero tú tienes que creer que a través de la oración tú vas a disipar todo lo que el diablo se forjó en contra de tu familia. Mira, hermano, el hijo anda perdido ahí afuera. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y la gente solo dice que Dios tenga misericordia. Y tú, ¿por qué no doblas las rodillas y empiezas a interceder y a buscar la gloria del Padre? Porque hay que... Mira, hermano, yo siempre digo que siempre hay cristiano de raíz. Y usted dirá, hermano, ¿cuál es el cristiano de raíz? El que todo el tiempo te dice, hermano, ahí me llevan oración pero él nunca quiere orar. Alábele si puede. Hay cristiano que es de raíz. Hay cristiano que no quiere orar. Hay cristiano que toda la vida vive pidiendo oración. Mira, hermano, hay personas que viven todo el tiempo llamando. Ay, hermano, yo quiero oración por mí porque fíjense que me está pasando esto y esto y esto. Pero pregúntales ellos si se levantan a orar. No quieren orar, hermano. Alábele si pueden esta hora. Y dice el capítulo 5. Y Pedro estaba costudiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Gloria sea al Señor. Mira, hermano, el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. Mira, hermano, cuando habla la palabra sin cesar es que era oración, hermano. Una oración que no se detenía. El pueblo, yo pienso, hermano, gloria sea al Señor, que el pueblo estaba en ayuno. El pueblo estaba en vigilia. Pero el pueblo dijo, mira, hermano, es que yo te voy a decir cuando tú te pares firme, hermano, y tú crees que Dios puede cambiar las cosas que están torcidas. Y tú dices, no, Señor, yo no me levanto de esta oración si yo no veo el resultado de lo que yo te estoy pidiendo. El pueblo hacía oración sin cesar por Pedro. Gloria sea al Señor. Y el pueblo estaba esperando, hermano, porque había una victoria. Había una victoria. Gloria sea al Señor que el Señor les iba a dar. Mira, hermano, dime tú en lo natural. ¿Quién puede entrar a una prisión de alta seguridad? Imagínate que Pedrito estaba custodiado y no solo estaba custodiado, imagínate. Estaban las cadenas que lo estaban atando, pero no se las había puesto Dios, sino el mismo diablo. Alábele si puede, porque quería detener la obra que este hombre estaba haciendo. Estaba predicando la palabra con el mensaje de Pedro. La primera vez que Pedro tiró la atarraya, agarró tres mil almas. Como tú te pones a pensar que el diablo iba a estar contento con Pedrito. Él dijo, no, tengo que deshacerme de esto, porque este está ganando muchas almas para el reino de los cielos. Así te va a pasar, hermano, a ti. Si tú te has levantado a predicar la palabra y las almas se están salvando, el diablo te va a querer amedrentar. El diablo te va a querer tener encadenado para que tú no sigas haciendo la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es aquí donde dice la palabra que te ciña el homo y sigas adelante creyendo que lo que tú no puedes hacer es lo natural. Dios va a hacerlo sobrenatural en tu vida y en la vida de aquellas personas que están clamando por ti. Es que, mire, hermano, cuando una obra es del Señor, tú nunca estás solo. Hay un pueblo que siempre está intercediendo por ti. Alábele si puede en esta hora. El ministerio del Señor no es un ministerio solo. Alábele si puede. El ministerio de Dios se compone de hombres y mujeres que son buenos para interceder. Hombres y mujeres que se paran firme en la brecha. Aleluya, gloria sea al Señor. Y dice, hermano, gloria sea al Señor por el poderoso es el Señor en esta hora. Y dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero Pedro también necesitaba llevarse una experiencia sobrenatural. Es que, mire, hermano, cuando tú muchas veces, cuando tú piensas que todo ya se terminó, es que tú tienes que esperar en el Rey de Reyes. Porque la última palabra la tiene mi Padre que esté en los cielos. Alábele si puede. Cuando tú piensas, hasta aquí llegué con este ministerio. Y el Señor dice, no, 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 espérate. Que todavía largo camino te espera. Espérate, porque mira, así como dice la palabra. Cuando Elías estaba debajo de aquel enebro y se quería morir, dice la palabra. Y Elías pensaba que hasta ahí había llegado. Pero el Rey de Reyes, el Jehová de los ejércitos, todavía no había terminado con el propósito que Elías tenía que hacer en la tierra. Así el diablo se te va a levantar muchas veces. Para que tú no crezcas espiritualmente. Para que tú dejes de hacer la obra del Señor. Pero es al contrario, cíñete los cinturones. Mujeres que están escuchando esta palabra en esta hora. Cíñete la falda. Gloria sea al Señor. A través de la oración. Porque Dios está buscando mujeres también que sean guerreras de intercesión. Alábele si puede. Mujeres como Esther. Mujeres como Débora. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor en esta hora, hermano. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos, mire hermano, con dos cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aleluya. Gloria sea al Señor. Imagínese. Ha de haber dicho Herodes. No, es que este de aquí a nadie lo saca. Este lo voy a sacar. Yo lo voy a llevar delante del pueblo. Para que el pueblo lo agarre a pedradas. Lo maten. Gloria sea al Señor. Pero es que, mire hermano, cuando el hombre no cree en tu ministerio, cuando el hombre piensa que ya te destruyó, ahí es cuando Dios te va a levantar a lo más alto. Gloria sea al Señor. Aleluya. Porque cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, tú no tienes que preocuparte por lo que esté pasando. Tú no tienes que ver lo que está pasando a la orilla. Tú tienes que tu mirada tiene que estar puesta enfrente, creyendo que el Rey de Reyes te va a sacar. Gloria sea al Señor. Aleluya. Que el Rey de Reyes te va a llevar al otro lado. Que el Rey de Reyes te va a llevar, te va a sacar de la cárcel. Que él va a romper esas cadenas. No importa quién te esté custodiando. Pero es que, si el Padre te va a sacar, él te va a sacar. Alábele si puede. Porque entendemos, hermano, que el Dios que usted y yo servimos es el Dios de lo sobrenatural. Alabado sea el Señor, hermano, en esta hora. Bendito sea el Señor, hermano. Y vamos a estar viendo a través de la palabra, hermano. Vamos a ir a Juan. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a estar meditando en unos versículos de Juan 15, 18. En esta hermosa hora, hermano, hay que seguir creyendo, hermano, que el Dios que usted y yo, que el Dios que usted y yo servimos, hermano, va a hacer cosas sobrenaturales en la vida. No importa lo que se te haya levantado. No importa lo que el enemigo esté pensando en contra tuyo. Pero sabemos, hermano, que a través de la oración, hermano, usted y yo vamos a poder hacer cosas sobrenaturales. Mire, hermano, lo que dice en Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueres del mundo y el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Es que, mire, hermano, el mundo a mí, a usted no lo va a querer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo somos llamados para estar aparte. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. El enemigo sabe que usted y yo fuimos llamados, hermano, para ser especiales. Tú estás en este mundo, pero tú no te enamores de él, porque tú no perteneces a este mundo. Tú y yo solo somos peregrinos. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes, ceñirnos nuestros lomos, hermano, y sacar esta obra adelante. No te preocupes. ¿Qué es lo que se está levantando en esta hora? Tú solo ora y mantente firme. Haz oración sin cesar, como dice la palabra, y cree, hermano, créele a Dios, hermano, en estos últimos tiempos, hermano. No, usted y yo no podemos ver milagros sobrenaturales, hermano, porque hay un espíritu de incredulidad dentro del pueblo, hermano, que Dios quiere hacer cosas grandes, pero el pueblo es demasiado incrédulo, hermano. Por eso es que Dios no se puede manifestar en un corazón incrédulo. Alábele si puede. Yo me maquino las oraciones de este pueblo. Hermano, señor, mira, abre esas puertas, mande el ángel de Jehová que vaya y rompa esas cadenas que están atando al hermano Pedro. Alábele si puede y sácalo, sácalo de esa prisión, señor. Aleluya. Y yo me maquino la oración de aquel pueblo, hermano. Alábele si puede. Esto es lo que en estos últimos días al pueblo le hace falta. No existe, mire, hermano, no existe cosa que Dios no pueda, que Dios no pueda hacer cuando algo es entregado en sus manos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a ir, hermano, al libro de segunda de crónica en el capítulo 20, 15. Alábele si puede en esta hora. En aquel entonces, hermano, había un, había un pueblo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Mira, hermano, la victoria que Dios le dio sobre Moab y Amón al pueblo de Israel. Alábele si puede. Es que, mire, hermano, desde el principio sabemos que el diablo siempre se ha levantado, hermano. Tú no te tienes que amedrentar cuando tú estés pasando un momento difícil, hermano. Es que es necesario que la iglesia del Señor sea procesada. Es necesario, hermano, que usted y yo, hermano, entendamos, hermano, que este evangelio no va a ser color de rosas, hermano. Usted tiene que sufrir, hermano. Tú crees, hermano, que si el evangelio fuera tan facilito, la humanidad entera, hermano, estuviera aquí. Pero la puerta es angosta y es difícil de entrar. Hay muchas pruebas, hay muchas dificultades. Mire, hermano, usted le va a decir a una gente, mire, mire, vete, invito a la iglesia. No, yo no me hago cristiano porque si yo me hago cristiano es cuando más pruebas y más luchas voy a tener. Alábele si puede, pero de esas pruebas tú tienes que glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. De esa prueba tú tienes que levantarte porque la prueba produce paciencia, pero no te va a tener el Señor toda la vida en prueba, sino que tú vas a ver la victoria. Tú vas a caminar al otro lado, así como Pedrito. Mire, el Señor estaba probando a Pedrito ahí en la cárcel. Alábele si puede, yo me imagino que Pedrito en la cárcel ha de haber dicho, Señor, en tus manos estoy. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice que todas las cosas al creyente muchas veces le saben para bien, porque muchas veces el mismo diablo sirve para que tu fe crezca, para que tú seas un hombre, una mujer de oración, una mujer, un hombre de fe. Gloria sea al Señor por eso. Y dice la palabra, hermano. Gloria sea al Señor. Segunda de Crónica, 20, 15. Alábele si puede. Poderoso es el Señor en esta hora. Y dice, y dijo, mire, hermano, en el 14. Y estaba ahí. Haciel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Gesel, hijo de Matanías, Levita, de los hijos de Azab, sobre el cual vino, mire, hermano, el espíritu de Kiobá, en medio de una reunión en la que estaban con el rey. Y dijo, oí, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josefá. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Juriel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este, en esto, en esto, en este caso. Paraos, está quietos y ve la salvación de Kiobá con vosotros. O Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos porque Kiobá estará con vosotros. Mire, hermano, ¿qué es la diferencia cuando tú y yo no caminamos solos? Cuando el Espíritu Santo está contigo, alábele si puede. Cuando el, mire, hermano, cuando tú crees, mire, como le dijo, no te amedrentéis delante de este pueblo, porque eran dos pueblos que venían en contra de Israel. Alábele si puede, gloria sea al Señor, aleluya. Pero, mire, hermano, qué lindo es cuando hay un hombre, hay una mujer de Dios que se para en la brecha y habla, y habla al pueblo del Señor en profecía. Y le digo, no os amedrentéis por esa multitud tan grande que viene, porque la victoria es nuestra, porque la guerra no es tuya ni es mía, sino que la guerra es del Rey de reyes y Señor de señores, y Él es el que te va a dar la victoria. Pero tú necesitas creer, necesitas inyectar esa fe dentro de ti para que tú puedas caminar y tú puedas ver las cosas sobrenaturales. Aleluya. Mire, hermano, es que este capítulo 15 es poderoso. Y dijo, oí, Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Rey de Josefán, Jehová, os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud. Mire, hermano, no importa cómo el diablo se levante, no importa si es un ejército que viene en contra tuya, tú no te preocupes, tú no tienes que temer, porque si Jehová, Dios de los ejércitos, está contigo, Él va a pelear por ti. Algo que yo he dicho siempre, hermano, yo no tengo que contender con nadie aquí en la tierra, yo no tengo que pelear aquí con nadie, porque yo tengo quien pelee por mí, alábele si puede, porque entre más callado yo me mantengo, más miro la gloria de Dios. Pero lo que pasa hoy en día, que mire, hermano, la gente se te levanta y tú quieres ir a pelear, ir a contender con la gente, el ministerio de Dios no se trata de eso, porque la guerra no es tuya, tampoco es mía, la guerra es del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que te va a dar la victoria. Es cierto que Pedrito estaba encadenado, Pedrito estaba custodiado por guardia, pero Pedrito sabía quién era que lo iba a sacar de la cárcel. Alábele si puede, y Pedrito ha de haber dicho, si ya me toca morir aquí, yo no me preocupo, porque hay un lugar celestial donde yo voy a llegar, pero el creyente de hoy en día, cuando esté en la lucha, en la prueba y en la dificultad, lo que hace es correr y irse a meter a la cueva. Alábele si puede, como el día, no dejan que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Alábele si puede. Es que es necesario, hermano, que el pueblo del Señor empiece a orar y empiece a creer que Dios va a ser lo sobrenatural. Alábele si puede. No, hombre, yo me imagino, hermano, que estar en una cárcel no ha de ser fácil, nunca he estado en un lugar de esos. Alábele si puede. Pero pues si es la voluntad del Padre, Él sabrá. Y yo no tengo que renegarse a lo que vaya a venir. Usted y yo tenemos que estar firmes a través de este Evangelio y creer, hermano, en Dios, hermano. No te dejes amedrentar. Sigue, mantente firme. Aleluya. Y dice, y dice, hermano, el 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Aleluya. Mire, hermano, es que el Dios al que usted y yo servimos, hermano, no importa si tú estás en una cárcel preso, pero si tú le estás creyendo a Dios, hermano, Él te va a liberar de todo lo que tus enemigos se han planeado en contra tuyo, hermano. El Señor, hermano, es fiel y el Señor ha prometido estar todos los días con nosotros. Él nos dijo, yo voy a estar algunos días con ustedes. Él dijo, estaré todos los días con ustedes hasta el fin de este mundo. Gloria sea al Señor, pero a la iglesia se le ha olvidado esa promesa de parte del Padre. Es por eso, hermano, que usted y yo muchas veces no podemos ver la victoria. Porque al pueblo se le ha olvidado, hermano, al Dios al que están sirviendo. Mire, hermano, y el ángel, dice, llegó y solo tocó a Pedrito en el costado y las cadenas se cajeron. Se imagina, hermano, en lo sobrenatural, hermano, esas cadenas para que se abrieran se necesitaban una llave. No las podía abrir un hombre normalmente, así con su fuerza, con su fuerza natural se necesitaba la fuerza del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de señores, aquel que es y siempre será y nunca ha dejado de ser, dice su palabra. Alábele si puede, hermano. Bendito es el Señor en esta noche, hermano. Aleluya. Y dice el 8, y le dijo el ángel, síñete y átate la sandalia y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme y saliéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es que, mire, hermano, yo me imagino, Pedrito ha de haber estado sorprendido, hermano, es que eso era sobrenatural. Imagínese, hermano, estaba en la cárcel, alábele si puede, estaba encadenado, estaba custodiado y, mire, hermano, llegó el ángel de Jehová y todo lo que estaba trastornado. El Señor cambió todo el panorama de Pedro y cambió la atmósfera. Gloria sea al Señor. Aleluya. Mire, hermano, se caeron las cadenas, lo despertó, abrió la cárcel y todavía el ángel lo iba guiando, o sea, que el ángel no lo dejó, no solo le soltó las cadenas, sino le dijo, síñete, síñete y átate las sandalias y ve detrás de mí, porque en esta noche yo te voy a sacar de este lugar, porque Dios todavía no ha terminado lo que tú tienes que hacer en esta tierra. Así te digo yo en esta noche, hermano, hay cosas que tú todavía no has terminado de hacer en esta tierra. Por eso es que muchas veces el diablo te ha querido matar, pero tú todavía sigues de pie, porque hay un propósito, hay un plan que se tiene que cumplir aún así el diablo no le guste. Alábele si puede en esta hora. Y dice, hermano, pero mire, hermano, que Pedrito pensaba que era una visión la que estaba viendo, porque el ángel lo despertó. Yo me imagino que, mire, hermano, es que, mire, hermano, hay algo tan importante que yo te quiero decir en esta noche, que mire, hermano, cuando la paz de Dios está en ti, tú no te preocupas. Imagínese, Pedrito estaba encadenado, pero estaba dormido en la cárcel. Eso no le había quitado el sueño a Pedrito. Por eso es que la palabra del Señor dice que por nada usted y yo estemos afanosos en la tierra, porque cuando usted tiene demasiado espán es cuando usted no puede dormir. El estrés viene y te empieza ese demonio de estrés te empieza a quitar la paz, te empieza a quitar el gozo, te empieza a quitar el sueño. Alábele si puede en esta hora. Por eso es que hay personas que dicen, hermano, fíjense que yo no puedo dormir, porque tú te afanas en los afanes de esta tierra, pero tú no estás creyendo en lo que Dios puede hacer. Pedrito estaba dormido y el ángel tuvo que despertarlo. Me imagino, hermano, que hay personas que si le encierran en la cárcel no para de llorar toda la noche, llorando como un bebé cuando necesita el biberón. Alábele si puede pero Pedrito no necesitaba nada. Tenía la paz del padre y él estaba dormido. Pedrito estaba tranquilo, gloria sea al Señor, aleluya, porque sabía quién era que lo había mandado. Es que, mire, hermano, cuando algo viene de parte del hombre o el hombre se puso porque lo quiso, eso va a fracasar. Pero si Dios te llamó, él tiene un propósito y él te va a subir a lo alto. Alábele si puede en esta hora. Y dice en el día y habiendo, dice, pasado, mire, hermano, y no solo era una puerta la que tenía que pasar Pedrito. Alábele si puede. Imagínense cuántos guardias. Díganme en el capítulo, en el capítulo 12, 10, dice, y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia. Alábele si puede. O sea que no estaba tan fácil para que Pedrito saliera. Alábele si puede. Pero había uno que podía abrirla, podía abrir. Había uno que le podía cegar los ojos a aquellos guardias que estaban ahí. Así como el criado de Eliseo, alábele si puede. Dice la palabra, gloria sea al Señor. Cuando estaban en aquel monte, le dijo, Eliseo, son muchos los que están en contra de nosotros. Y el profeta le orió a Dios y le dijo, ábrele los ojos a este siervo. Y cuando miró aquel montón de hombres de a caballo, que caballo de juego, alábele si puede. Gloria sea al Señor, aleluya. Y aquel hombre dijo, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Así te dice el Señor en esta noche, son más los que están contigo. Alábele si puede. Hay ángeles de guerra que el Señor ha destinado para que te guarden, para que te cuiden. Alábele si puede. Tú no te preocupes porque hay cosas que tú no las puedes, no las puedes percibir en lo natural. pero tú pídele al Señor que te abra los ojos sobrenaturales, así como aquel criado para que tú puedas ver las cosas sobrenaturales. Mire hermano, me imagino Pedrito, pasó la primera puerta y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro. Había otra puerta, lábele si puede, en la cual Pedrito tenía que pasar. Gloria sea al Señor, aleluya. Y mire lo que dice, y la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual dice, se les abrió por sí misma. No es que la puerta se abrió por sí misma, sino porque el rey de reyes la abrió, porque Pedrito tenía que salir para ir a cumplir el mandato que el padre le había mandado hacer, a predicar la palabra, a salvar las almas para el reino de los cielos. Para eso es que el diablo muchas veces te quiere amedrentar, el diablo te quiere mantener preso para que tú no hagas la voluntad de Dios. Pero es necesario, iglesia, iglesia, cíñete los lomos, evangelista, que estás escuchando esta palabra, cíñete los lomos, sigue adelante, creyendo en el Señor, no importa cómo el diablo se te esté levantando, no importa quién se te levante, pero recuerda que la victoria no es tuya, sino que es del rey de reyes y señor de señores y él te va a abrir el camino. Aleluya. Y mire hermano, ya cuando el ángel, mire hermano, es que mire hermano, acá hay algo tan lindo, es que mire, el ángel de Jehová lo pudo ver despertado, pero si despertaba Pedrito y le soltaban las cadenas, Pedrito no iba a poder salir porque ha de haber dicho Pedrito no, en la segunda guardia me van a ver y no me van a dejar pasar, por eso es que el ángel hasta que lo sacó a la calle lo dejó solo, alábele si puede, sígame en el capítulo, la cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él y el ángel ya no necesitaba, Pedrito ya estaba libre, gloria sea al Señor, aleluya, así se te dice el Señor en esta noche, tú ya estás libre porque el Señor ya te abrió la puerta, alábele si puede, tú ya no tienes cadenas en esta noche, alábele al Señor si tú puedes, levanta tu mano y dile Señor, yo soy libre para predicar tu palabra, Señor, yo me voy a ceñir los lomos y no importa cómo el enemigo se esté levantando, pero yo me ceño los lomos en esta noche porque las cadenas ya fueron rotas, tú ya me libertaste y yo soy libre por la gracia del Señor, eso es lo que el pueblo necesita, alábele si puede, entonces Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado a mi hermano que Pedrito todavía no le había amanecido, Pedrito le parecía que estaba soñando que todavía estaba en la cárcel, alábele si puede, Pedrito todavía estaba dormido, Pedrito venía, cuando Pedrito salió de la cárcel, Pedrito se despertó, alábele si puede, poderoso sea el Señor, Pedrito pensó, no yo todavía estoy en un sueño y verdaderamente dijo Pedrito el ángel de Jehová, alábele si puede, me envió para sacarme de la cárcel, así te digo en esta noche, no importa el problema que estés pasando, el ángel de Jehová va a llegar y te va a liberar de la situación en la que tú estás, pero tú necesitas creerle, tú necesitas romper todo yugo, toda cadena para que tú puedas ser libre por la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una unción de parte de Dios hermano, es que hay gente hermano que está tan atada todavía hermano, hay gente que todavía hermano predican la palabra pero no pueden creer que hay cosas sobrenaturales, que Dios las va a hacer cuando tú le creas, cuando tú te llenes del Padre, alábele si puede en esta hora y dice en el 11 entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes, mi hermano cuántas veces el diablo te ha liberado de la mano de Satanás allá afuera y tú todavía sigues que no despiertas del sueño, mira sacúdete en esta noche y dile Señor despiértame del sueño en que he caído porque he visto la gloria tuya descender y es ahora cuando me ciño y voy a hacer tu voluntad aquí en la tierra bendito es el Señor aleluya entonces Pedro entonces el ángel dice me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban es que mira hermano es que hay planes que el diablo se hace contigo pero cuando hay un hombre de Dios hermano un hombre que se ciñe los lomos y le crea Dios hermano el diablo todos los planes que el diablo se trazó se van a trastornar gloria sea el Señor aleluya mire hermano yo vivo en una ciudad gloria sea el Señor donde los brujos y hechiceros se levantan para hacernos la guerra pero yo sigo de pie no porque yo creo hermano en lo que ellos están haciendo yo estoy creyendo que el que me tiene de pie es el Rey de Reyes y Señor de Señores por eso el Señor me dijo ciñete los lomos porque es que yo no estoy peleando con cualquier cosa aquí hermano el diablo ya me ha querido sacar carrera el diablo ya me ha querido matar el diablo ya me ha querido destruir pero yo sigo creyendo hermano que hay una voluntad hay una obra que yo tengo que preparar aquí en la tierra por eso mi tiempo todavía no se ha llegado oh sacata rama soja ahí tú tienes que creerle a Dios no importa que tú estés pasando en este momento pero Dios te va a libertar Dios va a romper cadenas y te va a hacer libre así como sacó a Pedrito de la cárcel es el mismo Dios el cual tú y yo estamos sirviendo pero tú y yo necesitamos creerle que él va a ser lo sobrenatural la iglesia en estos días se le ha olvidado el Dios al que están sirviendo hermano alábele si puede bendito sea el Señor y habiendo mire hermano considerado bendito sea el Señor es esto llegó a casa de María madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos estaban durmiendo cuando dice la palabra estaban reunidos orando por eso te digo iglesia que la oración tiene un poder sobrenatural hay cosas que tú todavía no has visto manifestarse en tu vida pero sigue orando sigue de rodillas sigue diciéndole Señor yo estoy esperando tus promesas porque tú no eres hijo de hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas sino que sigue creyendo sigue creyendo que Dios va a romper esas cadenas Dios va a hacer cosas sobrenaturales alábele si puede bendito sea el Señor mire hermano a mí cuantas veces me han querido amedrentar para que yo retroceda pero yo le digo Señor yo a mí no me llamó el hombre tú me llamaste y tú sabes lo que vas a hacer con este ministerio y yo voy a llegar no hasta donde el hombre diga sino antes tú digas gloria sea al Señor mire hermano hay ministerios que comienzan y el diablo se levanta y usted sale corriendo es que esto no se trata de cobarde por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán es que el Señor te dice que tienes que ser valiente levántate levántate en esta hora poderoso es el Señor aleluya y cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió salió dice a escuchar una muchacha llamada Rode la cual dice cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta es que mire imagínense hermano el pueblo estaba en oración y Pedrito llegó mire ve ya estoy libre ábrame la puerta porque yo vengo a reunirme con usted y yo me imagino que aquella muchacha salió loca diciendo Pedrito está ahí en la puerta Pedrito ya está libre y la gente debe haber dicho no eso no es real Pedro está encadenado usted en la cárcel no vayan porque Pedrito está tocando a la puerta oh gloria sea al Señor aleluya porque a través de la oración tú vas a deshacer la obra del infierno a través de la oración Dios va a hacer lo sobrenatural gloria sea al Señor aleluya bendito sea bendito sea el Señor es que mire hermano en la oración el diablo sabe hermano que la oración tiene un poder sobrenatural por eso es que el diablo no le conviene cuando tú estás de rodillas el diablo va a hacer lo imposible para que tú te levantes y no sigas con esa oración pero tú tienes que creerle tú tienes que mantenerte de pie alábele si puede bendito sea el Señor en esta hora vamos a ir a Mateo 27 gloria sea al Señor hermano vamos a estar meditando en los versículos 62 y 66 es que hay cosas que son sobrenaturales alábele si puede 62 te dice y 66 alábele si puede y dice y al día siguiente que es después dice de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los y los fariseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel que mire hermano es que mire esto es tremendo hermano el diablo como se puede trastornar y cegar el pensamiento y la vista de un ser humano escúcheme en este versículo si usted tiene la palabra ábrale en esta noche por favor 27 62 le dije y al día siguiente Mateo 27 62 y dice y al día siguiente al día siguiente que es después de la preparación de la de la de la preparación perdón se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré imagínese hermano que blasfema en contra del Señor es que esto no sabían que el maestro el rey de reyes también se iba a levantar al tercer día por eso yo te digo que hay planes que el diablo se ha hecho pero que no se llegan a cabo sabes por qué porque la última palabra la tiene el padre es cierto que Jesucristo ya estaba muerto ya lo habían crucificado ya lo habían sepultado pero él al tercer día se iba a levantar alábenes si puede así te dice el Señor en esta noche tú te vas a levantar no importa dónde tú estás si estás postrado ahí en la cama por una enfermedad créenle que Dios va a romper cadena Dios te va a sanar Dios va a hacer cosas sobrenaturales alábenes si puede tú no te amedrante mira si es por enfermedad que tú has dejado de predicar la palabra levántate levántate y dile Señor yo puedo en tu nombre Dios sé que tú me vas a llevar a las naciones y voy a hacerlo sobrenaturales y mire hermano gloria sea al Señor y estos hombres decían hermano y seguimos en el 64 manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos miren de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error porque y será el postrer error que el primero gloria sea y Pilato le dijo ahí tenéis a una guardia y aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellando la piedra y poniendo un guardia había una piedra ahí también hermano es que el diablo está trastornado de la mente hermano mire que el maestro lo tenían en un sepulcro han de haber pensado este ya no se va a levantar de ahí son fábulas las que las que predicaba el engañador le decían alámenle si puede porque el maestro dijo que al tercer día se levantaba y él se levantó así te dice el Señor en esta noche yo vengo yo vengo por una iglesia y la trompeta va a sonar y el pueblo del Señor tiene que alistarse porque Cristo viene pronto y él no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta sino que tú sigues creyendo sigues creyendo en el Señor tú puedes a través mira hermano de la fe tú vas a moverlo sobrenatural aquellos hombres pensaban que el maestro no se iba a levantar al tercer día pero es que la palabra del rey se tiene que cumplir aun así al mismo diablo no le guste bendito sea el Señor aleluya y vamos a ir hermanos siempre a Mateo 28 el 1 y el 4 ahí vamos a ver en el 28 1 y 4 y pasando el día de reposo al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto mire hermano porque un ángel mire del Señor descendió del cielo y llegando removió la pedra y se sentó sobre ella cumple la palabra pero no lo cumple el Padre alábele si puede así como liberó a Pedrito también de la cárcel así levantó a su hijo alábele si puede al tercer día y no la removió la piedra a Jesucristo sino que el Padre mandó el ángel alábele si puede bendito sea el Señor mire hermano y dice el capítulo y su aspecto era como de un relámpago hermano es que los ángeles son bellos hermano son luz alábele si puede y dice y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve porque iglesia el Señor te dice que cuides tu vestidura que la iglesia tiene que tener una vestidura blanca y resplandeciente porque tú y yo vamos a ser semejantes a los ángeles que están en los cielos y mire hermano y de miedo mire hermano y de miedo y de miedo de él los guardias temblaron mire y se quedaron como muertos es que mire hermano es que hay cosas sobrenaturales que tú te vas a espantar que tú no las vas a entender alábele si pueden esta hora hermano pero mire gloria sea el Señor más el ángel resplandeciendo digo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús y él él fue el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venía al lugar donde fue el puesto y de pronto decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va adelante de vosotros a Galilea ahí le verás y aquí ha dicho es que mire hermano yo siempre te digo que el diablo siempre va a hacer planes contigo y conmigo pero es que él no tiene la última palabra la última palabra viene de ahí arriba gloria sea al Señor por eso bendito sea el Señor porque la última palabra quien la tiene hermano es el maestro alábele si puede y si usted y yo seguimos creyendo vamos a seguir hermano porque el tiempo se nos está se nos está pasando mire y ellos le dijeron estás loca miren el capítulo 12 15 de los hechos seguimos hermano en el 15 y ellos le dijeron estás loca pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían es un ángel es que imagínense hermano pensaban que Pedrito pensaban que Pedrito todavía estaba encadenado esperaban que Pedrito estaba en la cárcel por eso le decían a la muchacha que estaba loca mire hermano y en el capítulo 16 más Pedro persistía dice miren el 16 más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le dieron se quedaron atónitos ningún hombre hermano podía sacar a Pedrito en lo natural de la cárcel estaba custodiado es que Dios hace Dios hace cosas sobrenaturales alábele si pueden esta hora hermano y miren el 17 pero él haciéndoles con la mano señal que se callasen mire hermano ya me imaginas que la gente se alborotó miren es Pedrito está libre ya salió de la cárcel y mire hermano Pedrito les hacía guarden silencio quiero contarles mi testimonio que el rey de reyes me sacó de la prisión el rey de reyes rompió las cadenas el rey de reyes abrió la puerta gloria sea al señor aleluya y al Pedrito quería contarle la experiencia que había vivido con el rey de reyes y la gente no lo dejaba y dice en el 17 pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen les les contó como el señor lo había sacado de la cárcel y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar ya Pedrito no estaba en ese lugar ya les había dado el testimonio para que la fe de ellos siga creciendo por eso por eso es que yo te digo iglesia que cuando Dios ha hecho algo en tu vida tú tienes que testificarlo porque esas cosas sobrenaturales van a hacer que la fe de aquellos crezca gloria sea al señor hay gente que Dios ha hecho milagros hay personas que Dios ha sanado de la cárcel hay personas que Dios ha sanado de cáncer y como tú te puedes quedar callado después que Dios ha hecho esas obras manifiestas en tu vida tú tienes que levantarte y decir que hay un Cristo que sana que te sanó de la cárcel que te sacó de la cárcel que te sanó del sida que te sanó del cáncer tú tienes que glorificar al rey de reyes y señor de señores bendito sea el señor y en el 10 luego que se fue y luego que fue y luego que fue de día hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro más Herodes mire habiéndole buscado sin hallarles que el maestro ya lo había puesto separado Herodes seguía insistiendo porque Herodes decía tengo que matarlo porque es que no era Herodes sino que era el diablo déjame decirte el diablo quería buscar a Pedrito hasta debajo de las piedras pero el señor ya lo había sacado porque sabía los planes de Herodes y el señor sabía que había un plan que Pedro él había forjado un plan en Pedro que tenía que cumplir entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro más Herodes habiéndole buscado sin hallarles después de interrogar a los guardias ordenó llevarlos a la muerte mire hermano después descendió de Judea de Cesarea y se quedó allí mire hermano el mensaje es un poco extenso hermano no sé si lo voy a terminar todo pero yo en esta noche lo que yo quiero inyectarte es esa fe que tú entiendas hermano que hay cosas sobrenaturales que muchas veces el diablo se te va a levantar pero tú tienes que creer sabes por qué hermano porque cuando el diablo se levanta a hacer planes en contra a ti el rey de reyes se ríe hermano gloria sea al señor se ríe en la cara de tus enemigos gloria sea al señor iglesia por eso es necesario que tú creas al señor alábele si puede en esta hora para que tu fe siga creciendo y el diablo no se burle de los hijos del rey de reyes mire hermano dice en salmos mire hermano 2 4 dice la palabra mire hermano el que mora en los cielos se reirá el señor se burla de ellos así se burla el señor de los enemigos hermano cuando el hombre hermano quiere el hombre hermano hace planes gloria sea al señor aleluya hay un versículo hermano donde yo ya casi estoy culminando pero quiero hermano que en el amor del señor me acompañe a este versículo hermano porque en el caminar del evangelio va a haber cansancio va a haber momentos en los cuales tú no vas a poder pero el rey de reyes en esta noche nos va a dar algo especial a ti y a mí que aunque haya cansancio tú tienes que mantener tus manos levantadas al dios de los cielos y aunque esas manos tú no las puedas vamos a estar viendo en éxodo gloria sea al señor 17 el versículo 10 al 16 mire que poderosa esta palabra y dice hermano en el 10 e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos Israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek mire hermano es que hay momentos en los que cuando tú bajas las manos el diablo va a tomar ventaja en contra tuyo aunque haya cansancio pueblo del señor levanta tus manos nos te dice el señor en esta noche alábele si puede levanta tus manos aunque haya cansancio y dice y dice y dice en el versículo y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra mire hermano que sabiduría mire hermano porque sabían que si Moisés bajaba las manos había una gloria que Dios había puesto en las manos de Moisés dice que cuando él extendió sus manos cuando extendió el báculo dice en frente del mar rojo las aguas se separaron alábele si puede Moisés era portador de la gloria de Dios así Dios quiere hombres y mujeres que sean portadores de su gloria aquí en la tierra y que marquemos la diferencia y dice miren y sucedió que cuando en el 12 y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos en uno de un lado y el otro de otro lado y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol mire hermano esos hombres sabían que si Moisés bajaba las manos el pueblo no avanzaba dice la palabra que Ur y Arón levantaban las manos de Moisés así yo te digo siervo del Señor en esta noche tú no estás solo Dios te va a mandar un Ur y te va a mandar un Arón para que te levanten las manos cuando tú estás desmayando porque el ministerio no es tuyo el ministerio no es mío sino que es del Rey de Reyes y Señor de señores en esta hora va a haber cansancio en el caminar pero Dios va a levantar hombres y mujeres de intercesión hombres y mujeres que se van a parar firmes a pelear la batalla de la fe en medio del campo de batalla va a haber momentos difíciles en la cual siervo tú no vas a querer levantar las manos a los cielos pero va a haber un Ur y va a haber un Arón que te van a levantar las manos y si no va a estar el ángel de Jehová sosteniendo tus manos pero de que el pueblo del Señor avanza avanza porque avanza porque el Señor está con nosotros pueblo del Señor evangelista misionero que sea la obra que Dios te ha dado en esta tierra sigue la haciendo no desmaye no mires a diestra ni a siniestra sino que mira el blanco mira la obra que Dios está haciendo a través de ti y sabes que te digo en esta noche que cuando tú estés haciendo algo grande que al diablo no le gusta él se te va a levantar y va a querer detener la obra pero ahí es donde dice la palabra que la persistencia Dios la premia tú tienes que mantenerte de pie tú tienes que estar firme creyéndole que el Señor te va a sacar al otro lado gloria sea al Señor y mira hermano y dice hermano en el 13 y Josué y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de él raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi gloria sea al Señor aleluya Jehová Nisi gloria sea al Señor bendito sea el Señor esa palabra Jehová Nisi esa palabra tipifica el escudo de Jehová estuvo con nosotros era como un era un campo de guerra y ellos sabían que no estaban solos sino que el rey de reyes estaba ahí con ellos y Dios le dio la victoria y dice que Moisés edificó un altar y llamó en su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación así te digo en esta noche porque el diablo se te levantó Dios va a contender con él gloria sea al Señor y el Señor es que lo va a reprender el Señor es que lo va a hacer retroceder pueblo del Señor en esta hora sigue creyendo y aumenta la fe que la fe tuya sea gloria sea al Señor bendito el Cordero Santo como la fe que tenía Moisés gloria sea al Señor como te decía momentos atrás en el caminar del Evangelio van a haber momentos en las cuales tú vas a querer retroceder alábele si puedes pero sabemos que el Dios de gloria es el que tiene la última palabra bendito sea el Señor aleluya hermano yo no sé en esta noche que tú estés pasando yo no sé cuál sea la situación yo no sé en qué área el diablo se te ha levantado poderoso sea el Señor aleluya pero tú tienes que seguir creyéndole al Rey de Reyes porque Dios te va a sacar al otro lado no importa si tú necesitas oración en esta noche yo puedo orar por ti si hay cadenas que te están atando y tú necesitas romper esas cadenas el Señor las va a romper en esta noche pero tú tienes que creerle al Rey de Reyes y Señor de señores hubo un momento en el cual el diablo me quiso tener encadenado pero ahora yo te digo levanto mis manos y alabo al Dios de los cielos gloria sea al Señor porque ahora soy libre así tú eres libre pueblo del Señor créele al Señor créele al Señor que Él va a hacer cosas grandes si hay alguna enfermedad que te está amedrentando en esta noche órale al Señor porque el Señor te va a sanar gloria sea al Señor aleluya pero créele al Señor que el Señor va a romper las cadenas así como Pedrito cuando estaba en la prisión también las cadenas fueron rotas y el Señor lo liberó gloria sea al Señor así a nosotros también pueblo del Señor el pueblo nos va a libertar en esta hora hermano yo no sé si hay alguien en esta noche que necesita alguna oración para el Rey de Reyes que el Rey de Reyes y Señor de señores haga algo en la vida y si no hermano le damos gracias a Dios en esta noche por cada hombre cada mujer que estuviste escuchando esta palabra yo te digo en esta noche no deseches esta palabra que el Señor me daba para el pueblo del Señor en esta noche atesóralo en tu corazón aunque el diablo se levante como yo te digo sigue creyendo y mantente firme que tu fe no flaquee en el Señor alabado sea el Señor en esta hora y vamos a avanzar pueblo del Señor porque yo creo porque mi morada y la tuya y la mía no está en esta tierra tú y yo vamos de pasada y por fe yo te digo en esta noche que cuando esa trompeta suene tú y yo vamos a estar delante del Rey de Reyes gozándonos aquí tú y yo estamos sufriendo porque aquí muchas veces tú y yo somos vituperados somos criticados la gente no los quiere por hacer la obra de Dios pero tú sigue adelante porque ya viene el tiempo en la cual dice la palabra que él enjugará de los ojos toda lágrima alábele alábele si puede estaremos ahí en los siete años de boda yo por eso le digo Señor no importa yo sé que aquí yo sufro mucho yo sé que por hacer tu obra hay mucha gente que se me ha levantado en contra pero yo no estoy viendo la gente yo estoy viendo aquel que está conmigo porque hasta el día de ahora sigo de pie hermano alábele si puede en esta noche estoy en victoria no porque el hombre me la ha dado sino porque el Rey de Reyes me ha llamado hermano para hacer una obra diferente gloria sea al Señor aleluya el Rey de Reyes me ha puesto esta palabra para que el pueblo del Señor abra sus ojos y entienda porque mire hermano en estos días ya no hay palabra del Señor la gente se está durmiendo en las iglesias alábele si puede porque ya no hay un mover del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo está haciendo cosas grandes alábele si puede en estos últimos días en el pueblo del Señor alábele si puede en esta hora aleluya gloria sea al Señor así yo voy a hacer una oración por cada uno de ustedes que están conectados a través de las redes sociales que el Rey de Reyes me los bendiga que me les dé fuerza que me los fortalezca para que ustedes puedan seguir adelante perseverando en la obra que ya ustedes ya no son para que se aparten sino para que se mantengan firmes esperando la promesa del Padre así hermano yo voy a orar por cada uno de ustedes amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos Jesucristo de la gloria Padre en esta hora Dios amado te doy gracias bendito Dios por cada vida Padre que se conectó a través de las redes sociales Padre mira cada hombre cada mujer Señor que en esta noche sacaron el tiempo para escuchar tu palabra Señor ahí te pido Padre que tú los bendigas Padre que tu Espíritu Santo Padre les dé experiencias sobrenaturales Señor que se levanten Padre que se levanten para la honra y la gloria de tu nombre Padre ahí dale fuerza Señor si hay aquellos vidas que están encadenadas que están atadas rompe esas cadenas Padre en el nombre de Jesús aleluya Padre ahí Espíritu Santo Espíritu Santo Samasó aquí está la Masaya ahí Espíritu Santo ahí paseate en los hogares ahí Espíritu Santo Samaya ahí Espíritu Santo ahí toca la vida Señor aquellos que están conectados todavía ahí Padre tócalos tócalos papá dales una experiencia una experiencia sobrenatural oh poderoso es tu nombre aleluya ahí Padre ahí tócalos toca ahí toca la vida Padre y quebranta aquel que hace tiempo no siente una experiencia contigo Espíritu Santo Espíritu Santo saca ramas soja ahí Espíritu Santo tócalo 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 en esta noche que sienta esas caricias esos ríos de agua viva Padre correr dentro de todo el ser de ellos Señor ahí tócalos tócalos Señor ay saca tamas soja quita la masaya ahí Padre tócalos tócalos Señor Padre que esta noche sea marcada en la mente de cada uno de ellos Padre esta noche márcalos Padre márcalos Señor por el poder de tu palabra bendito eres Jehová de los ejércitos aleluya Padre eterno ahí Padre márcalos márcalos para la honra y la gloria de tu nombre bendito sea tu nombre en esta hora gracias te doy Padre gracias Hijo y Espíritu Santo amén y amén que el Señor le bendiga pueblo gloria sea al Señor aleluya y para el día sábado hermano vamos a estar predicando otro poderoso mensaje gloria sea al Señor aleluya creo que vamos a estar predicando un mensaje a través de la vigilia vamos a tener una vigilia poderosa también gloria sea al Señor para el día sábado aleluya bendito sea el Señor en esta hora y el día domingo y el día y el día domingo gloria sea al Señor aleluya vamos a estar también predicando un poderoso mensaje a las cinco y media de la tarde y hermano acuérdese también de seguirnos a través del ministerio encendiendo lámparas apagadas y a través también de la radio NC Pentecostés gloria sea al Señor nos puede buscar a través de la de en YouTube y en Facebook así se llama ministerio de Dios encendiendo lámparas apagadas porque mire hermano en estos últimos días hay personas que ya la lámpara ya no les echa ni siquiera humo pero el Señor nos ha llamado hermano para aquellas lámparas que ya no tienen aceite a través de esta palabra el Señor te va a volver a llenar te va a volver a llenar esa lámpara de aceite para que tú sigas creciendo y sigas creyendo en las cosas que Dios puede hacer gloria sea al Señor pueblo del Señor que Dios les bendiga y estaremos el próximo estaremos el sábado aquí el domingo y el próximo miércoles gloria sea al Señor si Cristo no ha venido y si Cristo ya vino los espero ver ahí en el cielo alábele si puede estaremos conectados el miércoles también a la misma hora gloria sea al Señor que el Señor le bendiga pueblo amén y amén el pastor Selvin Rivera te invita a su programa encendiendo lámparas apagadas todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 5.30 de la tarde te invitamos a que nos sintonices a través de la radio NC Pentecostés NC Pentecostés desde Asheville Norte Carolina Estados Unidos para mayor información comunícate a nuestros números telefónicos 828-290-6390 y al 919-916-0341 Dios te bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!